El sitio turístico Semuc Champey estará bajo protección del Consejo Directivo para resguardarlo y fortalecer su administración. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas avaló la creación del cuerpo legal bajo la dirección del alcalde local, representantes del CONAP, del Instituto Guatemalteco de Turismo y de las comunidades asentadas en los alrededores. Ellos estarán facultados para aprobar planes que eviten el deterioro del monumento natural así designado en 2005 por ley y que se ubica en Lankín, Alta Verapaz. El Consejo Directivo de Semuc Champey podrá autorizar gastos mayores a 5.000 quetzales y sobre él recaerá la responsabilidad de mantenerlo en buenas condiciones. Semuc Champey, que significa escondido en lo profundo de la piedra, fue declarado por CNN en español como uno de los destinos turísticos más importantes del planeta. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.